¡Licenciado! ¡Licenciado! No me digas que se durmió este... A ver, ahí está, licenciado. ¡Guapa! Gracias, son muy gentiles. Buenos días, buenos días, mi queridísima Bombón, mi querido Sol, amables televidentes. Gracias, gracias. Estoy muy contenta de recibir la posta por parte de ustedes y bueno, pues ahí también tenemos. Vamos a quemar a un monigote que de una u otra manera parodia a nuestra querida Bombón. Ahí, siempre, reportando desde el lugar de los hechos en la comunidad. Vamos a estar muy pendientes de tu reporte, Bombón, y el Sol se incorporará más adelante a esta emisión informativa. Me lleva el monigote. No, por favor, no diga eso. Vamos, mientras ustedes avanzan, yo quiero contarles, amables televidentes, que una alarma de bomba provocó la suspensión de la audiencia de revocatoria de prisión preventiva solicitada por 15 procesados en el caso Emperador. Entre ellos, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Sin embargo, más tarde se instaló una segunda audiencia donde la juez negó la misma petición de otros cinco procesados. Una amenaza de bomba puso en vilo a los abogados y familiares de 10 procesados en el caso Emperador por presunta asociación ilícita, que hoy buscaban la revocatoria de su prisión preventiva. Tanto elemento humano como con canes en el perímetro externo, interno, descartando la presencia de algún artefacto explosivo. Fue suspendida hasta nueva convocatoria, 33 implicados, 27 con prisión preventiva y los demás, medidas sustitutivas. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, es uno de ellos. También Luis L., un ex alto funcionario del CNE. La fiscalía los acusa de ofrecer cargos en la aviación civil y aduanas, a cambio de 5 y hasta 20 millones de dólares. A las 15 con 30 se instaló una nueva diligencia con la misma petición, formulada por otros cinco procesados. Argumentaban de los casos especiales, lo cual no fue debidamente documentado, por ende se negó por parte de la señora juez el pedido. No estamos de acuerdo con la decisión, sin perjuicio de que además tenemos el 8 de enero del 2020 la audiencia de apelación ante la sala penal de la Corte Provincial del Guayas. La defensa de uno de los implicados, sin embargo, expuso que padece de una enfermedad cardíaca. Por principio de celeridad, al mismo independencia diría, la jueza ha dispuesto y ha dejado abierta para que se le realicen una nueva valoración. Este viernes habrá otra por el procedimiento abreviado solicitado por tres imputados, que implica la confesión del delito con el fin de acceder a una disminución en la pena, que según el COIP, es de tres a cinco años, informó Jorge Escobar. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus actividades en el gobierno provincial, tras recuperar su libertad. Pavón descartó que haya existido un acuerdo político para que se le cambie la prisión preventiva. Entretanto, la ministra de gobierno, María Paula Romo, garantizó la libertad de poderes en el país. En medio de vivas y aplausos de los empleados del Consejo Provincial de Pichincha, Paola Pavón retomó sus actividades, luego de haber permanecido 71 días detenida acusada de rebelión, por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional, en las protestas de octubre. El proceso legal continúa y hoy más que nunca con la firme convicción de mi inocencia. Creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con la reformulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. El pasado martes, a Pavón, aparte de la reformulación de cargos, se le otorgó la revocatoria de la prisión preventiva. Como medida sustitutiva utilizará el grillete electrónico y deberá presentarse ante la autoridad competente. Pavón descartó que existió acuerdo político para el cambio de medidas. No necesitan detenerme, no necesitan arrestarme. Yo estaré aquí, en mi casa, que es la casa del pueblo de Pichincha, el gobierno provincial, y estaré en mi hogar. No estaré por los tejados. María Paula Romo, ministra de gobierno, expresó su admiración por la decisión de la jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia, Paglova Guerra, a favor de la prefecta. A pesar de eso, creo que la buena noticia es que vivimos en un estado de derecho, en donde podemos discutir las decisiones que toman los jueces, en donde podemos decir que esas decisiones se respetan, en donde se respetan las decisiones y los derechos humanos, a pesar del propio papel que ha jugado, en algunos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que eso es parte de la reinstitucionalización que vive el país. Sin embargo, la secretaria de Estado espera que esto no sea un mal precedente. Yo creería que esas instituciones, esas personas, esos individuos, en ejercicio de esa libertad, de esa independencia, no van a convertirse de pronto en cómplices, sino que van a actuar conforme la ley les ordena hacerlo. Así, nuevamente Pavón está al frente del gobierno provincial, informó Héctor Romero. Arconel aprobó la intervención de la Corporación Nacional de Electricidad. Los detalles de este y otros temas, en una entrevista en vivo, que usted no puede perderse, junto al ingeniero José Augusto Briones, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Esta entrevista en brevísimos instantes, aquí en la Noticia Primera Emisión. Amigos televidentes, Arconel aprobó la intervención de la Corporación Nacional de Electricidad. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron esta intervención? Para el análisis de este y otros temas, hemos invitado esta mañana al señor ministro de Energía, ingeniero José Augusto Briones. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿En qué estado encontró usted la Corporación Nacional de Electricidad? ¿Y qué es lo que ha llevado al gobierno nacional, a través de sus funciones, a tomar esta decisión de intervenir? Buenos días, Luisa. Buenos días a la teleaudiencia de RTS. En efecto, cuando asumí las funciones, uno de los temas de los sectores que manejo fue las constantes reclamos de la ciudadanía respecto al servicio público, en este caso provisto por parte de Senero. Cabe señalar que el sistema eléctrico, para explicarlo de alguna manera, tiene tres grandes empresas, por decirlo de alguna manera. Selec, que es la que genera, Transelectric, que tiene las torres y los claves, transmite, y Senel provee. Yendo a su pregunta, quien estaba a cargo de la provisión, que es Senel, tenía básicamente problemas con la provisión y la regularidad del servicio público, problemas de facturación, donde radicaban los reclamos de los ciudadanos, el tema de alumbrado público, y un aspecto fundamental relacionado al terremoto de las provincias de Manavilla y Esmeraldas, con Prisa, que es una empresa que se dedica a estos temas, con muchos contratos, con problemas represados, que en definitiva, no lograban una provisión. Fundamentado en lo establecido en la ley orgánica de provisión del servicio de energía eléctrica, la LOSPE, en su artículo 15, manifiesta que Arconel, la agencia de regulación y control, entre otras, puede intervenir las empresas eléctricas, fundamentado en ello y como presidente del directorio de Arconel, tomé esa decisión y basado en los aspectos que le mencioné, la empresa se encuentra intervenida. ¿Qué significa eso, Luisa? Y teleaudiencia, que el interventor que asume la administración de la empresa con un equipo técnico, tiene la facultad de tomar acciones inmediatas y poner los correctivos necesarios que espera la ciudadanía. Estamos hablando entonces de una intervención parcial de esa empresa, específicamente, porque me dicen que está compuesta por tres. A ver, el sistema eléctrico nacional, por llamarlo de alguna manera, tiene 25 empresas. Ese es otro de los temas que queremos ver. Necesitamos 25 empresas. 11 están en el sector de la provisión CENEL y 14 están en CELEC, que son los que generan, distribuyen la energía. Esas 25 empresas están intervenidas, las 25. Bien, es una intervención total. Total, de las dos cabezas, CELEC y CENEL. Y ya me voy a referir por qué dispuse la intervención de CELEC. Bueno, ¿y por qué lo hizo? La intervención de CELEC tiene que ver, primero, una arquitectura institucional obsoleta. Yo pregunto y no he encontrado una respuesta que satisface a los temas técnicos y sobre todo a la ciudadanía. Necesitamos esa arquitectura de 14 unidades de distribución. Uno, dos, hay problemas asimismo de contratos que no están atendidos. Tres, el parque térmico no está siendo utilizado de manera eficiente. Son razones fundamentales porque todo esto tiene que ver con un tema, servicio público al ciudadano. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los ejes que usted ha dictaminado para esa intervención? ¿Qué tiempo tomará la intervención y cuándo terminará de materializarse completamente o ya está hecho? En el caso de CENEL ya se reunió el directorio de ARCONEL que en este caso la agencia de regulación y control eléctrico en virtud de lo que menciona Adaloste es quien dispone los mecanismos para la intervención. En el caso de CENEL ya está designado el interventor, es el ingeniero Donald Castillo Graham exgerente de INESEL exgerente del Ministerio de Electricidad una persona muy competente con una vasta experiencia con vasta experiencia sobre todo experiencia competencia y pulcritud ¿Qué tiempo tomarán estas intervenciones? Esta intervención en una primera etapa se ha previsto seis meses pudiendo prorrogarse hasta doce pero ¿dónde vamos a cortar camino? Se firmó en días pasados un convenio de cooperación con la empresa eléctrica de Uruguay que es una de las empresas que tienen los estándares a nivel mundial lo que queremos es un intercambio de experiencias para no quedarnos simplemente en un diagnóstico los problemas lo sabemos hay que resolverlo entonces viene la cooperación técnica de la empresa eléctrica de Uruguay para trabajar y mejorar el servicio Ok, pasando del tema de la intervención a otros el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el titular de la Cámara Nacional de Acuacultura el ingeniero José Antonio Camposano y él hacía referencia a un convenio o a un compromiso que se estableció con el gobierno nacional para dar paso a la electrificación de las camaroneras y en ese sentido poder bajar el costo de la energía que les permita ser más competitivos ¿en qué etapas se encuentran? A ver, nosotros en efecto hemos tenido algunas reuniones para concretar este anhelo del sector y por qué no decirlo del gobierno y de la ciudadanía hoy la provisión de energía que se hace a través de la quema de combustible o sea la provisión con diésel no es eficiente y es contaminante lo que estamos proponiendo es migrar del combustible fósil hacia energía hidroeléctrica y estamos trabajando en ello evidentemente vamos a tener una mejora en la competitividad del sector a tener una energía más barata y sobre todo el tema de contaminación Ahora, ¿cómo entender ministro que en un país en donde en el gobierno anterior se construyeron ocho centrales hidroeléctricas seguimos lamentablemente y pese a los esfuerzos y revisiones periódicas que se hacen teniendo una tarifa que de acuerdo a lo que sostienen muchos sectores todavía sigue siendo sumamente alta Sí, a ver lo que pasa es que cuantitativamente se construyeron ocho centrales de las cuales seis están en funcionamiento no a su máxima capacidad como quisiéramos y son dos temas que se están arreglando hay una que no está funcionando que es la de Quisbos y otra que está en su fase final de construcción que es Toache Pilatón las otras están funcionando pero las estamos poniendo en su punto por ejemplo Coca Codo Sinclair que es la más grande ustedes saben los problemas que hubo en la construcción se determinaron fallas técnicas hemos recibido una garantía técnica por parte de la empresa constructora y son temas que estamos solucionando en el camino pero de las ocho hidroeléctricas seis están funcionando y las otras que les decía Quijos no y Toache Pilatón en fase final de construcción ¿Superados esos problemas se podrá hacer una nueva residención del tema tarifario? Bueno, nosotros es algo que estamos esto es una intervención integrada porque la intervención tanto de Senel como de Selec y el poner en marcha el parque hidroeléctrico evidentemente tienden a mejorar como sistema el servicio de producción eléctrica y hacia eso vamos o sea también apunta hacia aquello nosotros apuntamos hacia ello ahora otro de los temas que su antecesor anunció era la construcción en su momento de una refinería en la costa ecuatoriana incluso aquí tuvimos al alcalde de Santa Helena que argumentaba pues muchos fundamentos por los cuales él consideraba que la provincia de Santa Helena era la idónea para que se construya esa nueva refinería ¿en qué ha quedado ese tema? en efecto nosotros hemos venido trabajando en los pliegos técnicos y en las condiciones esperamos hacia la segunda semana de enero hacer una convocatoria pública a empresas refinadoras a nivel mundial para que vengan a establecer aquí en el país una o u otra o más refinerías a costo de ellos ellos ponen los terrenos nosotros ¿qué estamos poniendo? reglas de juego básicamente tres una que la producción del combustible sea bajo norma internacional euro 5 dos que ellos saquen la licencia ambiental que se corresponde tres que el combustible que se produzca provea inicialmente al mercado interno o sea tenemos que satisfacer el mercado interno y cuatro el precio al cual provean al estado ecuatoriano sea por debajo del marcador de precios internacionales es decir esas son por decir algo de líneas gruesas las cuatro reglas que nosotros estamos poniendo el mercado internacional los refinadores serán los que determinen donde irá la refinación no será el gobierno nacional no es el mercado porque vean en esto de aquí es un tema que hay que ser muy prácticos y ese es el tema nosotros no podemos decir aquí cuando el negocio petrolero el negocio de los combustibles es un negocio que se mueve a nivel mundial determinarán el lugar que geoestratégicamente ellos determinen que se conecta a nivel mundial y será ahí donde se pone yo creo que es aventurado decir será que felizmente nuestro país tiene una posición geográfica privilegiada al estar en la mitad tener la punta más saliente que conecta al otro lado sí pero será el mercado que lo determine ok conocemos que cada año los trabajadores de petroecuador y petroamazonas reciben el pago de una remuneración variable aprobada por los respectivos directorios ¿es esto cierto? sí existe una remuneración variable como elemento de su contrato colectivo esa remuneración variable está ligada a factores de desempeño institucional que se están evaluando en el caso de petroecuador se ha cumplido con una remuneración que estaba atrasada en el caso de petroamazonas se está estudiando yo estoy consciente que son conquistas laborales pero ellos también deben estar conscientes del problema de disponibilidad de la caja fiscal y la valoración de los elementos nosotros como gobierno y esa es la instrucción del señor presidente de la república somos muy respetuosos de los derechos de los trabajadores ecuatorianos ministro entiendo que el día de ayer debió suspenderse por motivos de agenda la firma de un acuerdo muy importante que se iba a desarrollar el día de ayer aquí en Guayaquil entre el ministerio a su cargo y la secretaría del agua esto a propósito de una emisión de un mapa de planificación para la gestión minera del ecuador cuando se lo va a dar y que es lo que se persigue con ello a ver en efecto debíamos haber concurrido tres ministros por problemas de agenda y usted comprenderá que esto ya no fue posible pero vamos a lo de fondo al instrumento el mapa de planificación minera en este caso construido por las tres entidades en primera instancia el ministerio de energía la secretaría del agua y el ministerio de ambiente lo que trata es de tener un instrumento de trabajo que nos permita determinar por ejemplo estas zonas definitivamente no son susceptibles de exploración minera esta bajo circunstancia eso nos permite dos cosas fundamentalmente una dar un mensaje de claridad y orden a los inversionistas y no estar sujeto muchas veces a discrecionalidades y dos tener un elemento y nosotros hemos establecido el mecanismo de mesas de trabajo para que tampoco se partidice y se politice este tema tan vital y aprovecho para anunciar que así mismo en el mes de enero vamos a poner en práctica algo que desde el primer día de que asumí la función manifesté como el pacto social energético en que debemos de ponernos de acuerdo los ecuatorianos y superar la paradoja tenemos muchos recursos enterrados pero no nos ponemos de acuerdo que hacer yo creo que la sociedad ecuatoriana más allá de los gobiernos tenemos que ponernos de acuerdo en que hacer porque no es posible que sigamos administrando pobreza y carencia cuando tengamos tenemos un subsuelo lleno de recursos bien ministro entiendo que hoy tiene una agenda bastante movida también aquí en Guayaquil si tengo reuniones de trabajo en la oficina que tiene aquí el ministerio en el edificio Petro Ecuador tengo una reunión con los tres alcaldes de la península que vamos a hacer una sesión de trabajo y seguir trabajando para eso estamos aquí ministro gracias por su presencia esta mañana estaremos muy pendientes de todas esas acciones que se van a ejecutar en el mes de enero y lo comprometemos para que sea en este mismo espacio que nos comente el avance de la ciudad será un honor estar aquí Luisa y deseo un bendecido 2020 para todos los ecuatorianos muchas gracias lo propio para usted en sus delicadas funciones amigos televidentes ha sido la intervención del señor ministro de energía José Augusto Briones momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión ya por favor son las siete de la mañana con veintinueve minutos siete y veintinueve minutos amigos gracias por seguir en sintonía de la noticia primera emisión y a esta hora de la mañana se incorpora nuestro queridísimo sol José Luis Arevalo José Luis bienvenido es un gusto trabajar contigo igualmente muchísimas gracias como todos los días un agradecimiento raterto para ti y ratificar el buenos días también para todos nuestros amables televidentes que nos sigan aquí en la señal de RTS en la noticia primera emisión correspondiente a este día viernes 27 y el último programa de la noticia primera emisión mi querida así es el último de este 2019 pero ya estamos trabajando desde ya recargando energías y baterías para arrancar ese 2020 con toda la fuerza con toda la objetividad con toda la seriedad y con toda la formalidad que caracteriza a este espacio informativo y a propósito tenemos más información claro que sí déjame contarle Luisa Marta elidente que tras la denuncia de Caterin Torres en Twitter sobre un piropo revisado por un policía la ministra de gobierno María Paula Romo le ofreció disculpas públicas aseguró que se trata de un comportamiento inaceptable el colectivo Casa Morada realizó un conversatorio sobre el acoso en las calles para lo cual invitó a activistas nacionales y extranjeros una parodia para calar el mensaje que grupos feministas nos dejan en multiplicar tras el último episodio que en esta ocasión experimentó Caterin cuando un policía me agredió verbalmente y me denuncia en redes cabe recalcar es todo el el boom mediático que hubo las respuestas las respuestas machistas y sexistas que se dieron que eso es lo preocupante en realidad conversatorio organizado en Casa Morada un colectivo de iniciativas culturales que expuso los orígenes y consecuencias del acoso público a las mujeres Tamara D es activista mexicana que ha molido historias infantiles me acuerdo que fue el terror que me causó sentir que esa calle que yo ya me había ganado por ser niña grande ya no era mía y no le conté a nadie le conté a mis amigas pero le dije que por no le contaran a la maestra y no le contaran a mi mamá sobre la experiencia de Caterin con un agente policial la ministra de gobierno ofreció disculpas públicas en Twitter y precisó que fue un comportamiento inaceptable luego informó que cursó un telegrama a través de la dirección general de personal mientras en esta casa ninguna se puso morada a la hora de las demandas por la integridad y la libertad individual me parece increíble que una persona no sé pues con más de dos dedos de frente me tengan que preguntar a mi cuál es la diferencia entre un halago y la violencia informó Jorge Escobar y cámaras de la corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil captaron dos accidentes de tránsito en distintos sectores de la urbe una de las colisiones fue provocada por el irrespeto a la luz roja del semáforo veamos herido por el impacto de un auto y muy cerca de las llantas de un trailer fue como quedó el conductor de una motocicleta luego de aparentemente irrespetar la luz roja del semáforo el accidente se produjo en la vía perimetral en el ingreso al trenipuerto en el sur oeste el conductor fue socorrido por transeúntes hasta el arribo de la ambulancia mientras que el carro involucrado fue retenido por los agentes de tránsito entre tanto una triple colisión vehicular fue lo que se produjo en el ingreso de un paso elevado situado sobre la vía a Daule en el sector de Peca uno de los automotores que fue impactado por la camioneta se encontraba averiado y estaba siendo asistido por el conductor del otro carro el percance no dejó personas heridas informó Jorge Salazar vamos a cambiar de tema para contarles que un hombre de 44 años lleva 9 días desaparecido sus desesperados familiares lo buscan intensamente nuestro compañero Carlos Julio Burumendi conversó con sus allegados y nos cuenta más en la siguiente nota en casa de la familia Alarcón López se vive tristeza porque uno de sus integrantes León C. José Alarcón ha desaparecido el hombre de 44 años presenta problemas mentales había salido de su casa sentada en la cooperativa 9 de julio en Fertiza al sur de Guayaquil el pasado 18 de diciembre su hermana nos cuenta que se había dedicado a reciclar le había dado por reciclar de lo que nunca él había hecho eso y así se ponía a limpiar las paredes en la madrugada en el barrio han procedido a colocar afiches con su respectiva fotografía han recorrido las áreas de emergencias de los distintos hospitales de Guayaquil incluso acudieron a la morgue de tránsito y de policía pero no tuvieron respuesta pero cuando me levanté ya no estaba ya se había ido porque él se levantaba 4 de la mañana desapareció como a las 4 del día miércoles Doña Irene López es la madre de Pepito como de cariño lo llaman ella es oriunda de San Juan de Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos vino a Guayaquil a pasar unas lindas fiestas de Navidad y fin de año y se encontró con esta desagradable noticia que su hijo ha desaparecido dicen que lo han visto por Durán pero no han ido a buscarlo ya de allá mis hijos han venido allá a buscarlo y no lo han encontrado han puesto la denuncia en la INACEP y solo esperan localizarlo que por favor nos comuniquen que nos comuniquen no importa el horario que sea que nos comuniquen para nosotros salir a verlo a rescatarlo si usted lo ha visto no dude en comunicarse al número telefónico 099 453 5952 de Irene López la familia se lo agradecerá informó Carlos Julio Gurumendi y la alcaldía de playas brindó ayuda a una adulta mayor con movilidad reducida y quien tiene a su cargo a una nieta conozca este drama humano en la siguiente digamos eso es lo que estoy preocupado doña lucrecia jamás imaginó que este iba a ser un diciembre distinto postrada en una cama con una nieta discapacitada y con una vivienda que se encontraba en pésimas condiciones dice que tras un accidente no pudo movilizarse más me caí allá arriba me agaché y vuelve a caminar lo que caminé me he fregado un accidente me he caído y ellos dijeron hacer nada mal y cuando acuerdas que ya no pude caminar me llevó a mi hijo cargado en peso al hospital pero esto no es lo que más le preocupa pues en época de invierno su hogar se inunda y le genera serios problemas con sus pertenencias se me llenó esto full de agua todo se me fue a pique todo hasta mi televisor que tenía también se me dañó sin embargo la alcaldía del cantón playas llegó hasta el lugar en donde habita la mujer y poco a poco se le construye un nuevo hogar las autoridades municipales aseguran que esta no es la única vivienda que se va a entregar en este punto hemos ocultado que esta familia necesita con inmediatez que nosotros le construyamos una vivienda en época invernal ella se anega en época invernal ella tiene que salir a las calles aquí hacer su acampar tenía fracturada el pie me dice que ha estado de visita y ha sentido este pequeño incidente como pueden ver estamos con el señor alcalde aquí haciendo la entrega de una casa de hogar de Cristo y que se seguirán buscando más casos como este para ayudar a quienes más lo necesitan pues no solo en navidad se debe ayudar al prójimo y hoy se ve realizada realizado este este beneficio para esta familia el día de mañana también entregaremos la segunda casa esto queremos instaurarlo como política municipal social para los próximos cuatro años los tres años más que todavía le quedan a este gobierno y por sobre todo a ayudar a más personas informó Julio César Saona y diciembre seguro es el plan operativo que surgió por parte de la policía nacional con la finalidad de proporcionar seguridad a la ciudadanía producto de esta tarea se ha logrado el decomiso de droga el retiro de material pirotécnico y hasta la detención de personas en delito flagrante son más de 21 operativos los que se llevan a cabo hasta la presente fecha tarea que ha permitido a la policía nacional cubrir algunos frentes que puedan significar peligro para la ciudadanía es así como en una de esas ejecuciones se logró el decomiso de sustancia sujeta a fiscalización hemos aprendido 70 kilos de marihuana 20 gramos de cocaína y un arma de fuego tipo revólver mientras los uniformados participaban de los respectivos operativos de rutina también lograron evitar el cometimiento de otras acciones tras descubrir a varias personas en delito flagrante hayan sido detenidos 5 ciudadanos portando 4 armas de fuego y una réplica o similitud a arma de fuego esto es un juguete de plástico posiblemente iban a cometer algún acto ilícito ya sea sicariato o algún robo o asalto en estos sectores que son considerados como violentos y delictivos y las tareas no solo se quedaron allí fueron en busca de controlar y preservar más todavía la tranquilidad ciudadana así fue como lograron el decomiso de material pirotécnico y se han aprendido e incautado alrededor de 35 mil camaretas específicamente existen 6 personas detenidas por almacenamiento ilegal de material explosivo tipo pirotécnico de acuerdo con los uniformados estas acciones se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre informó José Morales 28 de diciembre se podrán matricular los vehículos rezagados en los centros de revisión técnica como nos cuenta nuestra compañera Adriana Peralta hay poca afluencia de conductores a lo mejor están esperando hasta el final como siempre lamentablemente casi siempre veamos la nota este año los patios del centro de revisión técnica vehicular del consorcio SGS ubicado en el norte de Guayaquil no lucen abarrotados como era usual y esto tiene un motivo puntual uno podría ser el que los vehículos han evitado la revisión técnica vehicular y han ido a hacer revisión visual a los cantones aledaños para evadir obviamente este control no le dan un diagnóstico de la situación mecánica del vehículo y eso pone en riesgo la vida de los ocupantes y de terceros según cifras de la autoridad de tránsito municipal aproximadamente 235 mil vehículos ya han sido revisados las fallas más frecuentes que se dan acá en la revisión técnica vehicular son las luces de freno que no funcionan las llantas que están gastadas y el parabrisas que se va a estar roto por este mes los conductores rezagados pagan una multa de 50 dólares es decir autos de todas las placas serán chequeados en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos no, 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 no había plata ahorita ya la hice pero me tuvieron que tuve que regresar no pasó la primera veo que este año ha estado normal o sea no lo veo acumulado como ha sido otras veces este sábado 28 de diciembre será el último día de operaciones hasta las 3 de la tarde para que pueda matricular su auto informó Adriana Peralta Gracias a las excelentes por seguir en sintonía aquí en la noticia primera emisión 7 y 46 de la mañana en este día viernes 27 de diciembre nosotros con más información claro que sí queremos contarles que Salinas y otros cantones de Santa Elena se ultiman detalles para las actividades que se realizarán en distintos balnearios para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020 el sector hotelero comercial y turístico esperan la visita de miles de personas a vísperas el fin de la década en la provincia de Santa Elena están a la espera de miles de turistas que reciban por acá el inicio del año 2020 con algarabía y conciertos y con una gala de fuegos artificiales en el malecón de Salinas su alcalde anunció detalles en lo que tienen programado el día 30 tenemos un festival de orquestas y el día 31 que es cuando viene más cantidad de personas tenemos un festival de música retro y también tenemos a Gerardo Mejía en el concierto el sector hotelero ya tiene copado el 80% de las reservaciones para estas fechas llegan turistas desde la sierra y de otros países así lo manifestó Jorge Sotomayor empresario hotelero vemos los peruanos los colombianos los argentinos y mucha gente norteamericana que llegan a Salinas porque ya somos reconocidos quienes laboran en los restaurantes también se abastecen de mariscos para así deleitar a los visitantes que estarán por aquí en el feriado dándole la bienvenida al nuevo año ya tenemos experiencia siempre fin de año siempre lleno de Salinas la atención siempre lo mismo los precios siguen siendo los mismos y vamos a ver ojalá que venga el turismo y si esperamos que la cosa se ponga a reventar aquí la gente viene a buscar marisco todo lo que es referente a marisco quiero probar la comida ecuatoriana aquí tenemos todo lo que son los platos criollos y mientras eso se desarrollará en Salinas en Santa Elena también tienen una agenda con algunos balnearios que se encuentran a pocos kilómetros específicamente en comunidades como Vallenita en donde vamos a hacer una actividad festiva cultural con algunos artistas nacionales internacionales que van a llegar en la noche del 31 y también entre la mañana y la tarde del 1 de enero así esta provincia está con los brazos abiertos para recibir a quienes quieran compartir con ellos para descansar y festejar en sus playas informó Charlie Pisa y con la finalidad de impulsar nuevos planes habitacionales el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó los informes para dar paso al plan Milote 3 tenemos todos los detalles en la siguiente nota fue parte del noveno punto en debate durante la sesión de este jueves en el seno del Consejo Municipal el plan Milote 3 es uno de los proyectos que se vienen para el 2020 el plan urbanístico lotes con servicios básicos mínimos Milote 3 que es un proyecto que se está enmarcando también se está cumpliendo además dentro del mismo noveno punto también se aprobó el listado para beneficiarios del plan socio vivienda llegó el listado de 139 beneficiarios perteneciente al plan habitacional socio vivienda y se sigue cumpliendo con lo que se había prometido entregarle su escritura dentro del quinto punto del orden del día se aprobó una resolución con la cual la municipalidad de Guayaquil otorga aportes económicos a centros de estudios superiores a fin de generar becas para jóvenes habitantes de sectores populares quienes no lograron alcanzar ese nivel académico por la falta de recursos vamos a dar 500 becas en el instituto bolivariano y vamos a dar 100 becas de carreras universitarias en la universidad española de la rioja en las tecnológicas son presenciales durante 3 2 años y medio duran algunas 3 años duran otras y la de la rioja las 100 de la rioja son vía internet es decir online informó José Morales y Guayaquil despide el 2019 con la mega fiesta de fin de año este 31 de diciembre en la avenida malecón Simón Bolívar shows musicales juegos pero técnicos y concursos de monigotes son algunos de los atractivos que se realizarán para darle la bienvenida al nuevo año 2019 a partir de las 16 horas del 31 de diciembre hasta las 3 de la madrugada del 1 de enero del 2020 más de 150 artistas bandas musicales y solistas animarán la mega fiesta de fin de año el escenario la avenida malecón Simón Bolívar desde Olmedo hasta la calle Junín para celebrar y esperar el 2020 del bicentenario con toda la fe la alegría y el compromiso por nuestra ciudad y aquí tenemos 14 tarimas a las 8 habrá el festival de juegos pirotécnicos y también tenemos el patio de comida desde las 10 de la mañana la avenida malecón Simón Bolívar permanecerá cerrada al paso vehicular para que los ciudadanos recorran a pie y disfruten con sus familias la exposición de 72 años viejos tenemos 3 tarimas de 50 metros en donde estarán expuestos los famosos años viejos y a partir de las 8 de la noche se hará la premiación tenemos 8 mil dólares en premios que empiezan con 3 mil el ganador mi objetivo es hacerle conocer conocer mi arte y demostrar que podemos hacer cultura sin denegar a nadie yo estoy con dos muñecos Goku con la nube voladora y Thanos el objetivo es ganar y presentar un mensaje consistenzador que significa todos somos superhéroes también se recordó que la ruta de los gigantes será hasta el 11 de enero y lo cierto es que esta es la forma de incentivar a los artistas estos son unos grandes artistas unos grandes artesanos símbolos de nuestra identidad de nuestra cultura popular así Guayaquil despedirá el 2019 con la megafiesta de fin de año para recibir a lo grande el 2020 informó Roselena Vascones bueno ya está para prepararse entonces para las festividades de fin de año y a propósito me diré a Luisa y amantes delientes comer uvas usar ropa interior amarilla o roja o dar la vuelta a la manzana llevando una maleta son algunas de las cábanas que practican varias familias para atraer prosperidad salud y amor en el nuevo año conozcamos más de esta tradición popular en el siguiente reportaje a pocos días que se acaba el 2019 muchas personas que creen en las cábalas se alistan comprando lo que necesitan para recibir el nuevo año normalmente la tradición que siempre hemos venido con mi familia es comer las 12 uvas a partir de la medianoche para que se nos cumplan todos los deseos del año que ya viene y comemos una uva por cada mes que es del año ¿verdad? con mucha fe sobre todo con mucha fe si no, no se cumple en la parte del pie izquierdo con unos 5 dólares y me trae la suerte y me trae plata 12 de la noche punto cuando el otro día está plata pego yo gracias a Dios feliz fin de año todos los años hace los 15 dos de los años en el casco comercial los vendedores ofrecen los productos de mayor demanda en esta época del año lo típico de aquí compran el rojo y el amarillo porque el amarillo es para la suerte para la plata el dinero y el rojo es para el amor yo compro el amarillo porque eso creo que es felicidad y da buen progreso para el próximo año vendo las maletas por el mes y siempre si compran las maletas como para darse la vuelta a la manzana que eso es la ellos ellos tienen pensado como decir que haciendo eso se van a otro país es un poco un ritual en el que tú haces un esfuerzo para que algo se te conceda como pedir un deseo al Dios al universo y en el cierre del año tú haces un alto con lo que pasó el año anterior y con la cábala lo que quieres es empezar de cero la nueva realidad del año venido para este psicólogo toda cábala se basa en creencias sociales personales o familiares y los rituales sirven para afianzar las creencias uno crea lo que cree todo este tipo de creencias es para que la abundancia y el dinero te venga yo particularmente soy psicólogo no es que digo que eso sea así pero la fe mueve montañas y mucha gente que cree en eso es capaz de hacerlo aunque unos creen y otros no en las supersticiones lo cierto es que todos esperan un próspero 2020 informó Roselena Vascones y bien amigos es momento de revisar las cinco noticias más importantes del día una alarma de bomba provocó la suspensión de la audiencia de revocatoria de prisión preventiva solicitada por 15 procesados en el caso emperador entre ellos el expresidente del consejo de participación ciudadana José Carlos Tuárez sin embargo más tarde se instaló una segunda audiencia donde la juez negó la misma petición de otros cinco procesados y un agasajo navideño terminó en tragedia cuando un poste de hormigón colapsó y cayó sobre un menor de 7 años de edad causándole la muerte lamentable hecho ocurrió en Bahía de Caracas provincia de Maraví Guayaquil despide el 2019 con la mega fiesta de fin de año este 31 de diciembre en la avenida Malecón Simón Bolívar shows musicales juegos pirotécnicos y concursos de monigotes son algunos de los atractivos que se realizarán para darle la bienvenida al nuevo año en Salinas y otros cantones de la provincia de Santa Elena se ultiman detalles para las actividades que se realizarán en diferentes balnearios para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020 sector hotelero comercial y turístico esperan la visita de miles de personas mediante acuerdo entre los ministerios de gobierno y turismo se logró extender los horarios de funcionamiento de los centros de diversión nocturna hasta las 4 de la mañana la medida aplica para este 1 de enero a nivel nacional José Luis amigos televidentes de esta manera estamos finalizando esta la última emisión de la primera en la primera emisión de su informativo La Noticia y no hemos querido hacerlo sin a través de esas imágenes que acababan de ver hace unos instantes presentarles a todo ese gran equipo humano que tras cámaras hace posible que quienes presentamos sus diferentes emisiones del informativo La Noticia lleguemos a ustedes con la información más completa objetiva y veraz se trata de camarógrafos diseñadores creativos productores post productores coordinadores productora general y directora nacional de noticias todo un equipo humano que tras cámaras mi querido José Luis hace posible con su apoyo intelectual y logístico que cada emisión llegue a ustedes con la más completa información sin ellos nosotros solos no podríamos salir pero por supuesto no y también llevarles decirle también a las chicas que están en Camerino Lorelene Vanessa también así es por acá Chiquilín por acá también nuestro querido Freddy que hacen o son parte precisamente de todo este cuerpo de toda esta forma de esta estructura donde le llevamos lo mejor a todos ustedes cada día en el noticiero mi querida Luis reiterarnos al despedir este espacio informativo nuestro compromiso de que en el 2020 estaremos recargados con mucha más fuerza con ese compromiso que nos caracteriza para ofrecerles la más completa información a través de la noticia de RTS 59 años sirviendo al país a través de este espacio informativo un abrazo cálido de fin de año en esta nuestra última emisión y por supuesto los dejamos dándole la posta a nuestros compañeros a quienes también les deseamos un venturoso 2020 Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vascones que tengan un día estupendo chau que me ha dejado cosas muy buenas y yo no olvido no 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 al año hubo que me ha dejado